...esperando para intervenir en cualquier momento y llevar a cabo la última fase más delicada del rescate. Y todo apuntaba que entrarían hoy, pero hoy también hay pero. No se ha podido terminar el encamisado del túnel, los tubos han vuelto a chocar con un saliente y hay que reducir el tamaño de los tubos finales de los últimos 15 metros. Manu Marlaska, ¿cuál es ahora mismo la situación? ¿En qué punto estamos y qué queda por delante? La situación es exactamente esa. Hoy que parece que iba a ser el último día en el que las máquinas, los ingenieros, los operarios, los geólogos fuesen los que cobrasen los protagonismos y se lo dejasen a esos mineros. Sin embargo, hoy son los herreros y soldadores que están reduciendo el tamaño de esos tubos desde un metro diez a noventa centímetros de diámetro. Son los últimos diez metros de tubería, esa que va a apoyar en el fondo, en la zona de caldera donde estarán los escombros. Por encima de ellos entrarán esos mineros, esos ocho mineros de dos en dos en turnos de 30 a 40 minutos. En las próximas horas, seguramente a primeras horas del día de mañana, será el momento en el que por fin el factor humano será el protagonista. Un nuevo problema que dificulta el rescate de Yulen. Al inspeccionar la galería vertical se han encontrado con otro saliente. Fíjense, estaría situado en los últimos metros entre la cota 50 y 55. Un equipo de soldadores y herreros trabajan rebajando el diámetro en el tramo final del cilindro. Los mineros no pueden garantizar su seguridad sin encamisar los últimos metros. Que esté totalmente, cuando llegue abajo, aplomado en el suelo y que no tenga ningún riesgo para las personas que van a trabajar. Los jefes del operativo evitan hablar de plazos. Oye, a deseoso de que ya se acabe el encamisado, se garantice la seguridad de la perforación y empecemos a trabajar. Aún así nos encontramos ya en la cuenta atrás para los mineros. Ellos comenzarán el túnel vertical con el apoyo logístico de los bomberos. Pero desde el punto de vista de seguridad, garantizar siempre la seguridad de los participantes. Y además se encargarán del sistema de ventilación. Al tener un confort tanto de aire fresco como para renovación de ese aire que se puede estar viciado por polvo, por como va a haber micro detonaciones. Usarán ventiladores. Ventiladores convencionales a través de un conducto que llegará hasta abajo y le da presión positiva. Todo el equipo mantiene la ilusión. Ese crío nos transmite una energía y una fuerza, la verdad, que por un segundo no te deja de caer. Saben que el pequeño Yulen cada vez está un poco más cerca. Los mineros tienen por delante el trabajo más delicado y arriesgado, pero en ese cerro hay 300 efectivos trabajando con mucha tensión. El objetivo es que no haya más presión sobre ellos. Cada paso atrás, cada tropiezo influye inevitablemente en el ánimo, aunque mantienen las fuerzas, la esperanza y la tan necesaria concentración. Son el último eslabón de una larga cadena de profesionales. Él, el ingeniero de minas Sergio Tuñón. Cada decisión que toman siempre es consensuada. Una tranquilidad enorme para poder realizar su trabajo de forma correcta. Cada adversidad, cada complicación se convierte en noticia. Y a eso deben sumarle la presión más fuerte, llegar a Yulen cuanto antes. Los equipos técnicos están trabajando bajo esta presión, bajo una presión fuerte, que es encontrar a un niño de dos años lo antes posible. Una situación muy tensa en la que juegan un papel fundamental los psicólogos. Están allí sobre el terreno muy atentos porque cada complicación puede afectar al estado de ánimo. Yo tengo que bromearles, tengo que decirles, romperles las dinámicas para que no se implique en exceso en esta situación porque es muy duro, es muy largo. La coordinación y la absoluta entrega de todos los equipos les ha impresionado incluso a ellos. Así lo refleja esta carta de un guardia civil escrita desde Totalan. Verlos trabajar coordinados con la experiencia de bomberos, físicos de carrera, ingenieros, etc. fue increíble. Bueno, si os contara lo que estamos viviendo todos aquí no lo podíais ni creer. Estamos esto de entregados, con cuerpo y alma, todos. Pero todos coinciden, no hay espacio para el desaliento. Y con el lema de los mineros siempre en mente, en la mina no se queda nadie.